El mejor amigo de la amiga de tu amiga El que quiere para que no lo sabe todo Para presionarte que te fijes en mi El que dice tu apellido y aboné Pero así mi carro tengo para darte a salir Soy el que te dio el sacado diciéndote que me gustabas Soy el que te comí las uñas Un plantel de mi separa El niño que te dio la rosa Un poquito que no fue comprada Cuando te ganaré la bolsa Me la robé y te dije que era una flor cara Para presionarte He hecho mil locuras Para presionarte He hecho otra vez un locura Para presionarte Tengo una fractura Y en el corazón Que no se me cura Para presionarte Yo quiero presionarte ¡Bravo!